¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Goz de Yamaneras. Hoy quería hablar un poco del desplazamiento que hace el cuerpo, la pelvis hacia adelante, hacia el objetivo en la bajada y daros un ejercicio muy sencillo para ayudaros con esa idea, ese concepto. Veréis aquí que he clavado un palo de estos de alineación en el suelo y eso es algo que utilizo muy a menudo con los alumnos para darles como un punto de referencia hasta donde tiene que llegar la cadera derecha al final del swing. Entonces si me coloco, el alumno se colocaría ante el palo y el palo está prácticamente alineado con el tobillo, con el tobillo izquierdo, entonces el alumno tendría la bola ligeramente a la derecha en función del palo de alineación. Y luego a lo largo de la subida, el alumno hace su subida, el palo está para la bajada, entonces en la bajada el alumno tiene el objetivo de intentar alinear el bolsillo derecho, la costura de la pierna derecha con el palo al final del swing. Entonces empieza, hace su subida y tiene que intentar acabar con la cadera derecha alineada con el palo de alineación. Sabemos por los datos que nos llegan desde las máquinas de medición en tres dimensiones, que la pelvis adelanta, se desplaza unos 10 centímetros más o menos hacia el objetivo a largo de la bajada, entonces eso nos debería dejar la cadera derecha encima del tobillo y aquí con el palo de alineación tengo un punto de referencia para la bajada y la alineación al final del swing. Muchos alumnos, por todas esas razones, problemas de secuencia, caras abiertas, etc., se quedan bastante alejados del palo al final del movimiento y quedan con demasiado peso, demasiado presión debajo del pie derecho y lo que caracteriza los swings de los profesionales es ese desplazamiento a la izquierda y la presión está claramente debajo del pie izquierdo a lo largo de la bajada. Muy bien, muy sencillo este ejercicio, pero muy útil. Espero que os ayude a mejorar un poco el desplazamiento hacia adelante en la bajada. Muy bien, muchas gracias por ver los vídeos como siempre y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.